Que truene las bocinas Que esto ya se prendió Exhalando, ritmas en el escenario Prendo los motores para todo el barrio Que se prende el ambiente y suelto el glosario Recuerden que hay que vivir al 100% a diario Grafiteros pintando el son del boom bap Utilizando el skin y que no falta el fat cap Tan color y vida donde no hay Los tipos toman el ritmo encajando en el clap Siente el sonido hermano Y el incremento de dosis sonoras para el humano Cambia las emociones en cuanto al estado Entonces prendan la bomba y todos levanten las manos Es el fresco sonido de mi ciudad Hacemos que salgas de tu realidad Ponemos el son de embley de esto suena a fan Armonizando oídos tronando el auricular Que duene las bocinas Que en la calle es un emisón Que duene las bocinas Que esto ya se prendió Que duene las bocinas Que en la calle es un emisón Que duene las bocinas Que esto ya se prendió Con las manos en el aire Esto es un desmadre que suena estar en la calle Si no te gusta Kyle Esto es pa' que te lo baile Las nenas son ciegas Me tocan el cuerpo a lo braille Diz que yo no soy carita Pero sé lo que quieren Lo que ellas necesitan Las barras me ejercitan Letras que te incitan Mover la cabeza De abajo hacia arriba Hoy vengo ensamplado Ya lo habías notado Ves a ti y me dicen el ritmo Nunca lo tengo apagado Con bebida en mano Quiero el ambiente animado Ya que no se mueva Es un fucking amargado La saliva tengo seca Pero mojada la letra Pa' que te empapes de esta buena mierda Tengo estilo pa' quien quiera Bajo del escenario A serio arriba a quien me viera Que duene las bocinas Que en la calle es un emisón Que duene las bocinas Que esto ya se prendió Que duene las bocinas Que en la calle es un emisón Que duene las bocinas Que esto ya se prendió Nadie me para No ventas en tu cara No te gustaba lo mío Y sé que te catara Veo que te dispara Y te deja la mente clara No esperabas que mi ritmo En tu mente se pegara Si el río suena Es porque agua lleva 449 fan Y son los que conllevan A este ritmo singular Que rompe tu esquema Al innovarse que los dañan Y sonema Que duene las bocinas Que en la calle es un emisón Que duene las bocinas Que esto ya se prendió Que duene las bocinas Que en la calle es un emisón Que duene las bocinas Que esto ya se prendió Oh, oh, oh